buenas buenas chicos que tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí viendo una situación muy importante de la cual tendríamos que estar muy pendientes ok sobre todo para todos esos jugadores que van empezando raíz o esquino no un proyecto jumper inicio de cuenta nueva con los gráficos nuevos algo que tenemos que tener aquí muy en cuenta es que comandantes están usando más para la guerra como ya lo estamos viendo aquí y esta simple vista los zunzu están extremadamente rotos ok porque porque prácticamente que es la marcha épica más top que hay entonces prácticamente que si chicos o sea en varios lados no hemos ido pero hay puros zunzu 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 las personas que tienen a minamoto son esas personas que pueden darse el lujo de gastarse 200 dólares aunque hay personas que lo maxian hasta la mitad no lo ponen hasta la mitad 5511 es un comandante que pues podría estar representando más poder que es un su por supuesto no pero sus le pega a cinco objetivos ok entonces prácticamente que lo que vemos en unas guerras si son muchos zunzu pero aparte de él fíjense que por ahí vemos bastantes bastantes minamotos y también vemos por ahí algunos vaivar ok los vaivar también le pegan a cinco objetivos solamente que no son tan fuertes como zunzu entonces lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que es un sub brother para empezar va a ser lo más importante por eso tenemos que tener al inicio la civilización china ok iniciar con china para que nos den directamente a zunzu ok ya cuando tengamos a zunzu ya nosotros bueno ya quizás podemos cambiar la civilización a otra pero yo recomiendo quedarte con china porque te da una construcción 5% de construcción ok durante mucho tiempo entonces eso también te va a ayudar a la construcción de tu ciudad pues cada vez que construyas pero fíjense bro en las guerras muy importante saber que los zunzu es extremadamente usado por las cinco objetivos que tiene para pegarle ok y vaya que zunzu es un comandante que ya tiene muchísimo tiempo siendo el mejor épico que hay y nunca lo han cambiado que hay prácticamente que toda la vida han dejado al comandante zunzu como el mejor épico y el incambiable mejor épico que pues rise of kingdom pueda tener al comienzo entonces al principio todo free to play tiene que estar pues sacando a zunzu por ahí para estar presentando mucho poder ahora yo le recomendaría a la gente que no se desboque a mucho en las guerras porque sabemos que al principio es muy difícil encontrar recursos encontrar gemas aceleradores y todo esto entonces trata de por lo menos dedicarle más beneficios a tu cuenta que a la guerra ok trata de mejorar esa cuenta con todo tu academia a full tu construcción entrenamiento de tropas tus comandantes épicos ya que queden ahí tu equipamiento es algo que también hay que mejorar como siempre el equipamiento no se puede quedar ahí solito hay que mejorarlo del comienzo y pero esta cuestión estas guerras que estamos viendo nosotros por aquí nos dicen prácticamente que todo que nos dicen sencillamente de que zunzu es un comandante que en kbk1 te va a representar muy buen poder pero no solamente el comandante tu actividad no tu actividad es lo que va a decir de que este comandante te va a ayudar bastante ok por supuesto que no vas a hacer milagros este comandante pues éste no te va a dar todas las kills más grandes que te puedan dar porque para eso están los comandantes legendarios pero como aquí al principio no salen tantos comandantes legendarios por lo menos los cinco primeros meses no te van a dar cabezas legendarias así nada más ok hay que sufrir esas cabezas legendarias entonces eso es una situación que nosotros hemos visto mucho de que este pues la gente en kbk1 eso es lo que gasta no muchísimo zunzu e incluso se puede usar en kbk2 ya de ahí no te puedes pasar ok de kbk2 zunzu pues un martel 5511 no mejorarlo completo martel porque te estaría gastando un montón de cabezas legendarias y pues una de las mejores duplas que hay sería zunzu con etelfleda para kbk2 ok eso sí lo tienes que tener ahí muy muy claro de que debería esto estar teniendo pues una situación importantísima bro porque si nosotros no podemos estar representando el poder en el campo de batalla con los elementos correspondientes la verdad que vamos a hacerlo en vano o vamos a crecer muy lentamente entonces para eso nosotros tenemos que tener mucho en cuenta de que debemos tener las mejores opciones listas y saber que brother ni que te mejores a kuzonoki ni que te mejores a herman tú estás viendo algún hermano aquí si vemos un kuzonoki por ahí si vemos uno o un solo kuzonoki creo que estoy viendo por ahí pero de resto no veo absolutamente más qué quiere decir que brother un kuzonoki no se va a comparar con un zunzu entonces prácticamente que no invertiríamos cabezas en un comandante pues este que no vaya a representar tanto poder como el comandante espectacular de infantería que estamos teniendo que es el comandante zunzu ok entonces prácticamente que aquí si estamos viendo como hasta ricardo estamos viendo hay varios ricardo estamos viendo opciones opciones por ahí que la verdad es que esto está muy muy impresionante porque esto nos beneficia bastante ok esto la verdad es que fíjense ahí está un minamoto también bro un minamoto que este lamentablemente yo no puedo decir mejoren a minamoto ok porque minamoto es solamente para personas que le meten buen dinerito ok entonces no todos pueden darse ese lujo yo creo que tú te puedes divertir fácilmente yéndote free to play aunque por supuesto que una persona que se saca minamoto se va a divertir más todavía no entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es pues ese esos vaivar que están por ahí esos zunzu hasta caucao estamos viendo pero son errores que comete la gente ok caucao mejorarlo gastarle cabezas legendarias a caucao no creo que sea lo más inteligente ya que todas esas cabezas que tú ganas al principio pues son muy poquitas ok muy poquitas y si llegas con buenas cabezas hasta kbk3 comienzo de kbk3 te vas a sacar un buen comandante como de liuche sugelian nevsky huokubin ok te puedes sacar comandantes muy buenos en vez de estar sacando comandantes que son para mantener la paz como lo son caucao minamoto mantener la paz es eliminación de bárbaros y la verdad es que no deberíamos gastar cabezas legendarias que son comandantes de taberna minamoto pero que lo puedes sacar con 200 dólares ya te lo puedes tener entonces raíz aquí no le pone un límite a estos comandantes para que no sean tan poderosos entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta hay brother esto es algo que tiene que saber sunsu con billón lo pusiera al principio que hay sunsu con billón secundario para que pueda estar teniendo una buena guerra si no tienes a billón puedes ponerlo con osman con excipión pero billón es la segunda opción que te doy con sunsu ok de secundario una sola marcha ok para que no gastes tantos recursos mejores en tu cuenta mejores tu cuenta construcción academia todo esto ok esto es necesario que sepamos al comienzo de cada cuenta ok de que en kbk1 el poder se va a representar mucho sin olvidarte de json ye totalmente tenemos muchos vídeos de json ye chicos muchas gracias por todo yo sigo más adelante trayéndoles más contenido y más consejos chicos cuídense chao chao chau chau